¡Gracias! Mi mundo gira, nunca es igual Mamá y papá me saben guiar Crezco feliz, aunque también me enfado Pero es divertido, soy Callu Callu, Callu, soy Callu ¡Soy yo! Papi, yo también quiero cocinar Lo siento, Callu, pero la barbacoa está muy caliente ¿Por qué no vas a jugar con Rosie hasta la hora de la cena? Mira, mami, mira ¡Ah, no! ¡Hormigas! ¡Qué asco! ¿Por qué no vas a ver si la abuela necesita ayuda en la cocina Mientras yo me encargo de echar a las hormigas de aquí? Vale, mami Abuelita, ¿qué estás haciendo? Estoy preparando mi ensalada especial de patata supersecreta ¿Supersecreta? ¡Shh! Tú serás el encargado de probarla ¡Qué rica! Hace una noche preciosa Mirad, hasta puede verse Venus ¡Guau! ¡Qué bonito! Me recuerda a la noche que vi pasar una estrella fugaz ¿Una estrella fugaz? Es una estrella que vuela por todo el cielo como un pájaro Es algo mágico Vamos, Callu, hay que volver al trabajo ¡A cenar! Mirad, una estrella fugaz ¡Qué maravilla! ¿Dónde? Te la has perdido por un segundo Abuelito, ha pasado una estrella fugaz por el cielo Pero ha desaparecido Seguro que pasarán más Vamos a ver Mira, Callu, ahí hay otra ¿Dónde? ¡Yo quiero verla! No te pongas triste Las estrellas fugazes van tan rápido que son difíciles de ver Callu tenía tantas ganas de ver una estrella fugaz Que decidió esperar todo lo que hiciera falta Siento que no hayas podido ver una estrella fugaz, Callu ¿Pero por qué no observamos la luna? ¡Sí! Me apetece mucho ver la luna ¡Ah! ¡La luna es enorme! Mira ese grupo de estrellas Se le llama la osa mayor Yo no veo ninguna osa ¡Uy! Muy bien, vamos a seguir Y ese otro grupo de estrellas es la osa menor Adiós, nietecito Corre, mira, Callu ¡Me la he vuelto a perder! No te preocupes, Callu Habrá más estrellas fugazes otra noche Callu no tenía muy claro que pudiera ver una Y se puso triste Es hora de dormir, Callu Ya es muy tarde Buenas noches Buenas noches, estrellas ¡Guau! Callu en el espacio Hola, Leo ¿Qué es lo que tienes ahí? Es mi cohete nuevo ¡Qué chuli! ¿Lo estáis pasando bien? Somos unos astronautas Me lo estaba imaginando Vamos a ir a la luna Vale, pero volved a la hora de comer ¿De acuerdo? No me apetece, Rosy ¡La luna está por aquí! Cuidado, astronautas No os vayáis a caer Rosy tenía muchas ganas de jugar con Callu y con Leo Anda, mira qué interesante Mañana van a inaugurar un planetario Conozco a un par de astronautas a los que les hará mucha ilusión Yo también Y mira, hay un concurso al mejor disfraz espacial ¿Disfraz espacial? ¡Gayú! ¡Hueva conejito! ¡No, Rosy! Sé que querías jugar con ellos, cielo ¿Qué te parece si buscamos algo para jugar tú y yo? Podríamos hacer disfraces espaciales ¿Os habéis enterado? Van a abrir un planetario ¿Qué es eso? Veamos, pues... Es como un cine Donde se ven las estrellas y los planetas desde muy cerca ¡Guau! ¿Podemos ir? No veo por qué no ¿Tú también quieres venir? Voy a llamar a tu madre Y también hay un concurso ¿Un concurso? Sí, del mejor disfraz espacial Leo, pareces un astronauta de verdad Y yo soy un monstruo espacial Cayú, mamá me ha dicho que hoy has hecho llorar a Rosy Sé que a veces no te apetece jugar con Rosy Pero es tu hermana Y tienes que ser bueno con ella Vale, papá Venga, térmínate la leche Es hora de dormir Tienes leche en el bigote ¿De qué te ríes? Oh, ya entiendo Parece que los dos habéis ido a la Vía Láctea ¿Qué es la Vía Láctea? Pues verás Es la galaxia que contiene el Sistema Solar Es un lugar en el espacio donde hay millones y millones de estrellas Justo lo que necesito ¿Para qué los quieres? Es un secreto Cayú tenía muchas ganas de saber cuál era el secreto de mamá Lo que Cayú y su papá no sabían Era que mamá también estaba haciendo disfraces espaciales Perfecto ¿Por qué hay estrellas? Pues verás Porque Buenas noches, papá Esa noche Cayú soñó con estrellas, planetas y con la Vía Láctea Hola Cayú ¿Te gusta mi disfraz? Voy a ganar el concurso Bienvenidos al Planetario Os propongo un juego muy especial Mirad, estoy caminando sobre la luna ¿Queréis probarlo? Estupendo Y ahí está la Vía Láctea Y ahora algo súper especial Caminar sobre la luna Ahí tenéis la luna Y ahí están los astronautas ¡Guau! ¿Has visto? Estamos en la luna El espectáculo ha terminado Y tan solo queda una cosa más El concurso del mejor disfraz espacial Y el premio es para... Rosy y la mamá de Rosy Para eso quería mamá los guantes del horno ¡Enhorabuena! Luces fuera Para esta noche se prevén lluvias y fuertes nevadas El viento ártico que sopla del norte Ocasionará un brusco descenso de las temperaturas en todo el país Esperan nevadas en toda la mitad del norte ¡Pi, pi, pi, pi! Cayo y su papá aún no lo sabían Pero se les avecinaba una tormenta de campeonato Le recomendamos que se abriguen Encietan la calefacción y se queden en casa ¡Gilbert! En el coche recuerden que es imprescindible el uso de cadenas en toda la red viaria Y en todos los puertos de batalla ¿Quieres salir a la calle, Gilbert? Quieren el depósito y lleven la batería del móvil cargada por si se quedan a ir ¿Por qué no le abres, Cayo? Para más información consulten el teletesto Vamos, Gilbert Por nuestros boletines informativos en la radio ¡Papá, mira! Cayo se quedó maravillado con la nieve El viento soplaba con fuerza y formaba remolinos de nieve Así que no se veía lo que pasaba afuera Cayo estaba seguro de que mañana iba a ser un día estupendo para hacer un muñeco de nieve ¡Vaya, menuda tormenta! El hombre del tiempo ha dicho que esta noche va a helar Así que subiré la calefacción Vamos a ver si mamá necesita ayuda para poner la mesa ¡Vale, papá! ¡Semáforo rojo! ¡Semáforo verde! ¡Semáforo rojo! Hola, cielo ¿Qué? ¿Tienes hambre? ¡Sí! ¡Semáforo verde! Muy bien, ahora llegó la hora de aparcar ¡Oh, qué tormenta más horrorosa! Y parece que va a peor Bueno, es inútil preocuparse por algo que no podemos controlar ¿Por qué no vas a lavarte las manos para cenar, Cayo? Cayo se preguntaba por qué a mamá y a papá les preocupaba tanto la tormenta Se nos ha olvidado decir las palabras mágicas ¡Semáforo verde! ¡Prum, prum, 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 pr Era posible que la luz se hubiera parado sola. Y al ver que no podía encenderla de nuevo, se asustó mucho. ¡Papá! Ya voy, Caillou. Quédate donde estás. La luz no funciona, papá. La tormenta debe de haber provocado un corte eléctrico. ¿Qué es eso? Pues cuando falla la electricidad y se va la luz. Caillou no sabía que una tormenta podía hacer que las luces dejasen de funcionar. Era la primera vez que lo oía. Vamos abajo a coger unas linternas. Rosy, no soples las velas, cielo. Las necesitamos para ver. Voy a bajar al sótano para subir unas linternas y más velas. Papi, yo quiero ir contigo. Caillou quería ayudar a su papá a encontrar las linternas. Tened cuidado. Ahí abajo está muy oscuro. Me temo que el sótano no es el mejor sitio para guardar las linternas, ¿verdad, Caillou? Ten cuidado, papayito. Caillou intentaba ser valiente, pero no le gustaba nada estar sentado solo y a oscura. ¡Papá! No pasa nada, Caillou. ¡Ah! ¡Qué faena! Se me ha apagado la vela. Estoy convencido de que las linternas estaban por aquí en alguna parte. ¡Papá! A Caillou le asustaba mucho estar allí sentado solo en las escaleras. Estaba tan oscuro que no podía ver a su papá. Las encontré. Caillou se dio un buen susto cuando de repente vio a su papá, pero luego se alegró de ver que traía las linternas. Perdona, Caillou. No quería asustarte. Toma, tú también puedes llevar una. ¡No hagas eso! ¡Me has dado un buen susto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gilbert! ¡Qué tonto eres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto ya está! ¡Bien! Caillou se alegró de que volviera a ver luz y pensó que ya iban a poder cenar. ¿Cuándo vamos a cenar, mamá? Hmm... Buena pregunta, Caillou. Buscaré madera para encender un fuego. Haremos algo en la chimenea, como cuando vamos de acampada. ¿De verdad? Caillou no entendía cómo iban a poder cocinar en la chimenea del salón, pero iba a ser muy divertido imaginarse que el salón era un camping. Me gusta estar de camping en el salón, papá. Sí, es divertido, pero espero que la electricidad no tarde mucho en venir, porque la casa se está enfriando. ¿Cuándo crees que va a volver la luz, papá? No lo sé, puede que tarde. Caillou no entendía por qué tenía que tardar tanto, pero la verdad es que ahora no le importaba demasiado. Creo que ha llegado la hora del postre. ¿Qué hay de postre? ¿Cuál es tu postre favorito cuando nos vamos de acampada, Caillou? ¡Ya lo sé! ¡Nubes! ¡Sí! ¿Ya está hecha? Yo diría que sí, pero sopla porque está muy caliente. Es hora de irse a la cama. No quiero irme a la cama todavía, mamá. Creo que esta noche deberíamos dormir todos en el salón. ¡Sí! Caillou se sobresaltó cuando oyó el ruido de la televisión. Pero le apetecía mucho seguir durmiendo delante de la chimenea. Veo que ya ha vuelto la luz. ¿Podemos quedarnos a dormir aquí toda la noche, papá? Claro que sí. Buenas noches, Caillou. Decorando calabazas. Hola, Caillou. Hola, Rosy. ¡Abuelito! ¿Estás listo, Caillou? Caillou y su abuelo iban a hacer una excursión muy especial. Rosy no podía ir y estaba un poco enfadada por no poder acompañarles. ¡Mamá! ¡Mira lo que ha hecho Rosy! Rosy, ¿por qué has hecho eso? Ahora no puedo llevarme a Teddy conmigo. Meteré a Teddy en la lavadora y ya verás lo limpito que se queda. Mamá, no quiero que metas a mi pobre osito Teddy en la lavadora. Vamos, Caillou. Tenemos que ir a elegir una calabaza. Vaya, pero qué mayor estás. Espero que las calabazas no pesen tanto como tú. ¿Has visto qué de calabazas, Caillou? Esta calabaza es muy graciosa. ¡Ese juego tiene que ser muy divertido! Hola, pequeño. ¿Cómo te llamas? Soy Caillou. Hola, señora James. Caillou ha venido a elegir una de sus calabazas. ¡Oh, qué bien! No sé si sabías que mis calabazas son famosas. ¿En serio? ¡Oh, sí! Y tengo un álbum especial de calabazas. Niños de todo el mundo me envían fotos de mis calabazas después de que las han adornado y las han convertido en fantásticas lamparitas. ¿De dónde salen las calabazas? Vienen de estas pequeñas semillas de calabaza. ¡Ah! ¿De verdad? A Caillou le asombró mucho que una semillita pudiera convertirse en algo tan grande. Disfruta eligiendo, Caillou. Gracias, señora James. Adiós. ¡Caillou! ¡Caillou! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! Veo que te lo estás pasando tan bien que aún no has tenido tiempo de elegir la calabaza que más te gusta. Pues me gusta esta. Esta, esta... ¡Oh, no! Un momento, Caillou. Solo puedes elegir una. Me gusta esta. ¡Ay! ¡Pesa muchísimo! ¿Por qué no cojo yo tu calabaza y tú llevas esa pequeñita? ¿Se la puedes regalar a Rosy? Vale. En cuanto vacíes la calabaza de Rosy, le pintaremos una carita. ¡Caillou! Rosy y yo hemos lavado a Teddy en el lavabo y ha quedado como nuevo. Gracias, Rosy. Te he traído una calabacita para ti. Y ahora píntale el otro ojo, Caillou. Ya está. Ahora hazle tú los agujeritos. Y ahora llega lo más bonito de todo. ¡Guau! ¡Qué bonitas! ¡Cómo alumbran! ¡Caillou! ¡Caillou! Rosy tiene razón. Esa calabaza se parece un montón a ti, Caillou. Caillou ya tenía su foto de la calabaza para mandársela a la señora James para su álbum de calabazas. ¡Uno, dos, ¡bum! Caillou se asustó mucho. Jamás había oído un ruido que viniera de la calle tan fuerte como aquel. ¡Gilbert! ¡Estás ahí! ¡Ahí! No pasa nada, Gilbert. Solo es una tormenta. El pobre Caillou estaba intentando calmar a Gilbert, pero los rayos y los truenos también le asustaban a él. Y cuando Caillou tiene miedo por la noche, necesita a mamá y a papá. ¡Ven, Gilbert! ¡Entra, corre! ¡Papá! 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 No pasa nada, Caillou. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Caillou? ¡Caillou! ¿Dónde estás? Aquí dentro. Pero si estás aquí. ¿Qué haces metido en el armario? No me gustan nada las tormentas, papá. Sí, lo sé. Oye, seguro que con un buen chocolate caliente se te pasa el susto. Vale. Las tormentas hacen demasiado ruido, ¿verdad? Solo es el viento, Caillou. Cerraré la ventana. Caillou se alegró de que su papá echara las cortinas, porque la verdad es que aún seguía un pelín asustado. Buenísimo. ¿Cómo está el tuyo, Caillou? ¡Papá! ¡Haz que se vaya! Vamos a hacer que se vaya entre los dos. ¿Cómo? Cuando era pequeño a mí también me daban miedo, pero la abuelita me enseñó el juego de contar. ¿Quieres que te enseñe cómo se juega? Cuando se ve el relámpago empezamos a contar. Luego, cuando el trono haga ¡bum! paramos. Y así haremos que se vaya. ¿Estás listo? Uno, dos, tres... Bien, la próxima vez que contemos llegaremos hasta el cuatro. Y eso querrá decir que la tormenta se aleja. ¿De verdad? ¿Y si cuenta muy, muy rápido, si nada más deprisa? Ahora que Caillou y papá estaban jugando al juego de contar, la tormenta ya no le daba tanto miedo. ¿Va a volver a hacer boom? Sí, Caillou. Volverá a hacer boom. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡He contado hasta siete! La última vez solo pude llegar hasta cinco. ¡Funciona! La tormenta se está alejando de aquí. Tienes razón. Ahora hay que volver a la cama. Vamos, sube. Vale, papá. Con la tormenta alejándose y Gilbert a su lado, Caillou volvió a sentirse a salvo y feliz. Caillou había invitado a sus nuevos vecinos, Jeffrey y Jason, a comer perritos calientes. Pero los gemelos no le hacían caso a Caillou. ¡Mamá! ¿Qué te pasa, Caillou? ¿Se te ha caído la mostaza? ¡Ha sido! Caillou no sabía si había sido Jeffrey o tal vez Jason. Creo que Jeffrey sabe lo que ha pasado. Por eso va a ayudarte a limpiarlo. ¿Verdad, Jeffrey? Ya has ayudado bastante, Jeffrey. ¿Podemos jugar con esta linterna, mamá? ¡Al escondite! Buena idea, Jeffrey. Podéis ir a jugar al jardín. Pero no mucho rato porque va a hacerse de noche. Caillou decidió que contaría él, porque él era el que tenía la linterna. ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! Caillou estaba encantado jugando con sus nuevos amigos. Pero cuando vio como las sombras inundaban el jardín, sintió un poco de miedo. Hasta que se acordó de su linterna. Salí, salí, salí. ¿De dónde estéis? ¿Vosotros dos os habéis escondido en un sitio en el que Caillou jamás miraría? Mientras la mamá de Jeffrey explicaba a los gemelos que para jugar limpio debían salir fuera, Caillou escuchó un ruido detrás de los arbustos. ¿Ah? Ahora Caillou empezó a tener miedo de verdad. Volvió a virar el jardín. Y como estaba lleno de sombras oscuras, me pareció un lugar completamente diferente. Yo... Yo ya no quiero seguir jugando más. Perdona Caillou, te he asustado. Mamá, ¿Caillou es un miedica? Pues claro que no. De hecho, ha sido muy valiente de estar aquí fuera él solo. Sí, aquí da mucho miedo. Cuando mamá encendió las luces del jardín, todas las sombras oscuras desaparecieron. Y pudieron seguir jugando. Pero esta vez le tocaba contar a mamá. Aquí no me encontrará nadie. ¿Ah? ¿Puedo esconderme contigo? Vale. ¿Tú eres Jason? No, soy yo. Corre, entra. ¡Shh! ¡Nos van a encontrar! ¡Soy el monstruo de las tinieblas! ¡Gilbert! ¡Estamos escondidos! Caillou no quería que le encontrasen. Gracias al juego, los gemelos y él se estaban empezando a hacer buenos amigos. La pesadilla de Caillou Una noche, cuando todos estaban en la cama, Caillou tuvo una pesadilla. ¡Papá! ¡Mamá! ¿Qué te pasa, Caillou? ¡He tenido una pesadilla! Bueno, ya pasó. ¿Qué has soñado? ¡Que un monstruo muy feo me estaba persiguiendo! Algunas veces las pesadillas dan muchísimo miedo. Pero tranquilo, ya ha pasado, ¿no? ¿Ya estás mejor? ¡Sí, papá! Bueno, pues vuelve a dormirte. Buenas noches, Caillou. Buenas noches, papá. De repente, Caillou vio una silueta en la pared que parecía un monstruo. Pensó que si se escondía debajo de las sábanas, el monstruo no le vería a él. ¡Mi dinosaurio! A Caillou le dio miedo estar solo en su cuarto, así que decidió irse con papá y mamá a su cama. ¡Papá, despierta! ¿Qué pasa, Caillou? ¿Qué pasa? Yo no quiero dormir en mi habitación. Quiero dormir aquí. Ya lo sé, pero tienes que dormir en tu cama como un niño mayor. ¡Pero es que no quiero, mamá! Todos necesitamos descansar, Caillou. Si no duermes, mañana estarás todo el día cansado. Mamá, quiero un vaso de agua. Vale, ahora mismo te lo traigo. Caillou quería que su mamá se quedase con él y le leyera un cuento, así que fue a elegir uno a la estantería. Aquí tienes el agua. ¿Puedes leerme este cuento, mamá? Lo siento, Caillou, pero es muy tarde para cuentos. Solo uno, porfa. Es muy tarde. Es hora de dormir. Pero es que no tengo sueño. Claro que lo tienes. Y yo también. Y mira, tus muñecos también tienen sueño. ¡Gilbert! ¡Mamá! ¿Qué pasa, Caillou? ¡Gilbert ha tirado el agua! No pasa nada. Lo ves, ya está seco. Caillou intentaba dormirse con todas sus fuerzas, pero no podía. Dio vueltas y vueltas, pero no lograba encontrar una postura cómoda. Estaba muy inquieto. Caillou estaba seguro de que dormiría mejor con mamá y papá. ¿Qué estás haciendo aquí, Caillou? Quiero dormir aquí. No me gusta mi cama. En esta cama no pueden dormir tres y tu cama es perfecta para tu tamaño. Bueno, además, ¿vas a dejar a Teddy y a Gilbert durmiendo solos en tu habitación? Se van a sentir muy solos sin ti. Pues que duerman aquí también. No, no hay sitio. Venga, Caillou. Vuelve a tu cama. ¡Espera! Es que me estoy haciendo pipí. Gilbert y Teddy se alegran de que hayas vuelto. Ahora todos podremos dormir. Es que no tengo sueño, papá. Vamos a jugar a algo. Mira afuera, Caillou. ¿Qué es lo que ves? Está oscuro. No veo nada. Exacto. Las luces están apagadas porque todo el mundo está durmiendo en sus camas. Hasta el sol se ha ido a dormir. Verás, cuando yo era pequeño también tenía pesadillas. ¿Ah, sí? Sí. Y la abuela me enseñó un truco que a ti también te puede servir. Cuando estaba en la cama con los ojos cerrados, justo antes de dormirme, pensaba en cosas bonitas. En las cosas que más me gustaban del mundo. ¿Como qué? Como el arco iris, saltar en un montón de hojas secas, cosas así. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Galletas de chocolate, mis camiones. Me parece perfecto. Buenas noches, Caillou. Y recuerda, piensa en cosas bonitas, ¿vale? Caillou empezó a pensar en sus cosas favoritas, sobre todo en su camión de bomberos. El problema era que empezó a pensar tanto que ya no se podía dormir. Caillou decidió levantarse a jugar. ¡Rum, rum, rum! ¡Pi, pi, pi! ¡Oh, no! ¡Rum! Como Caillou no quería despertar a sus papás, intentó parar aquel ruido. ¿Qué es todo ese ruido? Caillou, ¿qué haces jugando? Estamos en plena noche. Caillou estaba cada vez más cansado, pero aún así no quería dormir en su cama. Cielo, tienes que dormir. Vamos, túmbate, cierra los ojos y verás cómo te duermes. ¡Qué pasa si tengo otra pesadilla! Dame tu almohada. ¿Para qué? Listo. He puesto tu almohada por el lado de los sueños bonitos, para que tengas dulces sueños. Gilbert está dormido, Teddy está dormido, tu dinosaurio está dormido y... Caillou está dormido. Buenas noches, Caillou. Dulces sueños. Caillou estaba encantado, porque su mejor amigo Leo y él habían decidido jugar a los cohetes todo el día. ¿Nos vamos al parque ya? Por supuesto que sí. Adiós, Caillou. Adiós, Rosy. Adiós. Parque a la vista. ¡Sí! Cógela, Rosy. Mi cohete vuela más rápido que el tuyo. ¡No, el mío más! ¡Preparados para el aterrizaje! Yo también voy a aterrizar. Esta es mi estación espacial. ¡Sí! Al ver como Caillou y Leo se divertían tanto, Rosy decidió que también quería jugar. ¡Rosy, no! ¡Papá! Rosy no lo ha hecho a posta. ¡Yo también! ¡No, Rosy! Caillou estaba enfadado. Sabía que Rosy quería ayudar, pero no hacía más que estropearlo todo. ¡Papá! ¡Rosy no puede jugar con nuestra estación espacial! Vale. Creo que Rosy es muy pequeña para ayudaros con la estación espacial. Rosy, ¿juegas a la pelota conmigo? ¡Pelota! Muy bien, pues vamos. ¡Sí! ¡Aquí aterrizarán muchos cohetes! ¡Vosotros dos tenemos que irnos! ¿Ahora mismo? Rosy tiene que dormir la siesta. Caillou pensó que era injusto que tuvieran que irse por la siesta de Rosy. ¡Es que yo quiero jugar con Leo! Juega con Leo en casa. Podemos construir otra estación espacial en tu casa. ¡Vale! ¡Venga, papá, deprisa! ¡Preparados para despegar! ¡Caillou! Rosy no quería dormir la siesta. Quería ir a jugar con su hermano mayor, Caillou. ¡Vamos, Rosy! Tienes que dormir. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Uy! ¡Mira, mamá! ¡Volamos a través de la rueda! ¿No podéis jugar un poco más bajito? Rosy está durmiendo la siesta. ¡Los despegues son ruidosos! ¡Ruidosos! Caillou odiaba tener que jugar bajito solo porque Rosie estuviera durmiendo la siesta. Sí, son ruidosos. Pero después de despegar, ¿qué hacéis cuando estáis en el espacio? No lo sé. Yo tampoco. Pues, si yo estuviera en el espacio, me pondría mi traje espacial y me iría a dar un paseo espacial. Esperad, habéis olvidado poneros los trajes espaciales. ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Estamos en el espacio! Adelante, niños. Flotad sobre el planeta papá. Yo volveré a la base. ¡Vale, mamá espacial! ¡Eh! ¿Qué estáis haciendo? ¡Estamos aterrizando en el planeta papá! Pero lo que no sabéis es que hay un monstruo de las tortillas en el planeta papá. Planeta papá. ¿Planeta papá? ¿Dónde estará eso? ¡Hola, señor Finkel! ¡Hola, niños! ¿Sabéis? He comprado un frigorífico nuevo y ha venido en esta caja tan grande. Sería una estupenda nave espacial por si os interesa. ¡Guau! ¡Una nave espacial! ¡No! ¿Hacemos aquí la parte de arriba? Necesitamos una puerta. Ya está, Caillou. ¿Qué me decís si ponemos el reactor de cola aquí? ¡Yo lo pongo! ¡Y yo! Ya está. Lo único que nos falta es decorarlo. ¡Vaya! El cohete espacial está genial. Rosy sintió que se había perdido toda la diversión que Leo y Caillou estaban teniendo. Y yo también quería jugar con el cohete espacial. ¡Yo también! Caillou no quería que Rosy hiciera garabatos en el cohete. Estaba empezando a enfadarse con ella. ¡No, Rosy! ¡Papá! Caillou no debes tratar tan mal a Rosy. Solo intenta ayudar. ¡Pero está estropeando el cohete! Tal vez Rosy pueda ayudar de otra forma. Se me ha ocurrido una idea de algo que puedes hacer para el cohete que a Caillou le va a encantar. Necesitaremos esto. ¿Podemos entrar ya? ¿Habéis terminado? ¡Ajá! ¿Estáis seguros? Creo que necesita una bandera. Rosy la ha hecho. ¡Gracias, Rosy! A Caillou le encantó aquella bandera tan bonita. Y Rosy estaba muy contenta de haber ayudado a Caillou con el cohete. ¡Podemos ponerla arriba! ¡Buena idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Tachán! Sí, creo que estamos preparados para el primer vuelo. Rosy preparada también. ¡Caillou! ¡Puedes sentarte aquí, Rosy! ¡Preparados para despegar! ¡Abrochaos los cinturones! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Cahete! Y así fue como Leo, Caillou y su fabricante especial de banderas, Rosy, despegaron hacia el espacio. El que se lo encuentra, se lo queda. Caillou y su mejor amigo Leo estaban jugando en el jardín cuando se encontraron con un problemilla. Los dos querían jugar con el mismo camión al mismo tiempo. George, el granjero quiere conducir su camión. Es el camión de Dan el granjero y quiere llevar a su vaca en él. Pero George, el granjero tenía camión primero. Pero el camión es mío. Que George el granjero se busque otro camión. Pues voy a buscarme otro camión. Y además también me voy a buscar un avión. ¿Es que tienes un avión? ¡Vamos a buscarlo! Caillou y Leo fueron a buscar el avión de juguete de Caillou para que los dos tuvieran algo especial con lo que jugar. Yo no veo tu avión. No está aquí dentro. A lo mejor está aquí. ¿Lo encuentras? No. ¡Mira! ¡He encontrado una excavadora! ¡Haremos carreteras para la granja! Lo que yo quiero es saber dónde está mi avión. A lo mejor está debajo de la cama. ¡No lo encuentro! Mira, una carreta. Una granja tiene que tener una carreta. Caillou buscó por toda la habitación. Pero no encontró el avión por ninguna parte. A lo mejor el avión está debajo de la almohada. ¿Debajo de la almohada? ¡Qué tontería! Niños, nada de peleas de almohadas. El mío va más deprisa. No, el mío corre más. ¡Bram, bram, bram! ¡A lo mejor tu avión está aquí! ¡Un caballo! ¡Nos vendrá muy bien en la granja. Pero es que yo quiero mi avión. ¡Vamos! Caillou, Leo, quiero que recojáis todos los juguetes y los papeles que habéis sacado de ese armario. ¡Ya está! Gracias. Caillou y Leo no estaban teniendo demasiada suerte con la búsqueda del avión, pero a cambio se encontraron un montón de cosas interesantes. ¿Este es el destornillador de mi papá? ¡He encontrado dinero! ¿Qué estáis haciendo? Estamos buscando mi avión. Pues parece que habéis encontrado de todo menos el avión. ¡Mi destornillador! ¡Y las gafas de sol de la abuela! Gracias. Llevo días buscando este destornillador por todas partes. Caillou y Leo se sentían muy orgullosos de sí mismos. Podéis quedaros con el dinero. Pero quiero que volváis a poner los cojines en el sofá y que lo dejéis todo como estaba antes. Vale, papá. Caillou y Leo se alegraban de tener dinero, pero aún no habían encontrado lo que estaban buscando. Estoy seguro de que ahora encontraremos mi avión. ¿Ves tu avión por ahí dentro? ¡No! Caillou, Leo, ¿qué estáis haciendo? Estamos buscando mi avión. ¡Osito! Anda, pero si habéis encontrado el osito de Rosie. Lo hemos buscado por todas partes. Pero no consigo encontrar mi avión, mamá. A lo mejor deberías buscar fuera, pero primero tendréis que recoger todo esto, ¿vale? ¡Oh! Vale, mamá. Caillou y Leo estaban un poco decepcionados porque después de tanta búsqueda todavía no habían logrado encontrar el avión de juguete. ¡A lo mejor está allí! ¡He encontrado algo! ¿Cómo brilla? ¡Yo he encontrado un dinosaurio! ¡Es mío! ¡Lo había perdido! Hemos encontrado un montón de cosas, pero no hemos encontrado tu avión. Para mí que tu avión ha desaparecido. Sí. Caillou, Leo, ¡Venid aquí! Caillou, he recogido tu habitación antes de irme a la compra con Rosie, así que quiero que Leo y tú hagáis la cama y lo dejéis todo como yo lo dejé. ¡Mira, mami! No me puedo creer que la hayas encontrado. La perdí hace muchos años. Gracias, Caillou. Gracias, Leo. Ya veréis cuando se lo diga a tu padre. Caillou y Leo estaban encantados. porque habían hecho muy feliz a la mamá de Caillou. Ahora recoged la habitación y en cuanto terminéis quiero que bajéis a merendar. Muy bien, mamá. Leo, mira, ¡lo he encontrado! ¡Por fin! ¡Hemos encontrado el avión! Leo y Caillou estaban muy contentos. Después de tanto buscar, por fin habían encontrado el avión. Y también habían recogido toda la habitación. Es una granja muy chula. Sí, y además también tengo un tren. Vamos a buscarlo. Oh, pero no sé dónde está. Ya lo encontraremos. Después de haber encontrado tantas cosas perdidas, Caillou sabía que podían encontrar lo que quisieran. Caillou dice adiós a la nieve. Era uno de los primeros días de primavera. La nieve se estaba derritiendo. Las flores empezaban a florecer. Y Caillou y su familia habían salido a disfrutar del día. ¿Has visto? Es una flor que está intentando aprovechar los rayos del sol. Ahora que ya no hay nieve, las flores podrán crecer. La nieve tardará mucho tiempo en volver. A Caillou le daba un poco de pena que se fuera la nieve. Le encantaba jugar con ella. Y la iba a echar de menos. ¡Gilbert! ¡Hola, Caillou! Mira lo que he encontrado. Es la última nieve que queda. No tardará en derretirse. Me gustaría poder quedármela. Bueno, si quieres que siga siendo nieve, deberías meterla en el congelador. Caillou pensó que era una gran idea. ¡No cabe! ¡Anda, ya sé! A Caillou se le había ocurrido el sitio perfecto para guardar la nieve. ¡La bañera! ¡Vamos a buscar más! Caillou y Sara trajeron cubos y más cubos llenos de nieve. Hasta que la bañera estuvo hasta arriba. ¿Qué es lo que quieres hacer con ella? Un muñeco de nieve. ¡Tengo las manos heladas! ¡Ay, yo también! Necesitamos manoplas. ¡Listo! Solo le faltan los ojos y la nariz. Hola, niños. Sara, tu mamá te llama para que vayas a comer. Vale. Adiós, Caillou. Diviértete con la nieve. ¿Nieve? ¿Me das una zanahoria, mamá? Cógela, cielo. La comida aún tardará un poquito. Caillou pensó que el muñeco de nieve le había quedado perfecto. Caillou, lávate las manos. La comida estará lista dentro de un minuto. Después de la comida, Caillou ayudó a su papá a lavar el coche. Y luego ayudó a su mamá a preparar la cena. Cuando se dio cuenta, era hora de irse a la cama. ¡Anda! ¿Dónde está mi muñeco de nieve? ¿Un muñeco de nieve en la bañera? Yo quería que durase hasta el invierno que viene. Ahora la nieve tiene que dejar paso al césped y las flores. La primavera también es muy divertida. Podemos ir en bici y subirnos a los árboles. A mí me encanta ir en bici. Caillou iba a echar mucho de menos la nieve. Pero ahora que lo pensaba, también había muchas cosas que le gustaban de la primavera. ¡Adiós, señor muñeco de nieve! ¡Hasta el año que viene! Justo a tiempo. Despierta, Caillou. ¿Es hora de desayunar? No te hagas el remolón. Ya es casi la hora de ver a Leo en el parque. Vale. Anda, espabila. Caillou pensó que tenía que desayunar. Pero cuando vio su coche de juguete, no pudo evitar ponerse a jugar con él. Vaya, ya era hora. Rosy ya ha terminado el desayuno. ¡Coche de ojo! Ahora no, Rosy. Tengo que desayunar. Date prisa. Aún tienes que vestirte y lavarte los dientes. Caillou se lo estaba pasando tan bien jugando con su coche, que olvidó lavarse los dientes. Caillou, ¿aún no estás preparado? Caillou estaba tardando mucho en decidir qué camiseta ponerse. Caillou, estamos listos para irnos. Ya voy. Caillou se fue encontrando toda clase de cosas interesantes de camino al parque. ¡Mira, mamá, una oruga! Es muy bonita, pero no podemos pararnos. ¿No es de buena educación hacer esperar a Leo y a su mamá? ¡Ahí están! Caillou se preguntaba por qué Leo se marchaba de la zona de juegos. Hola, hemos esperado todo lo que podíamos, pero ya tenemos que marcharnos a casa. Oh, siento llegar tan tarde. ¡Adiós, Caillou! A lo mejor jugamos luego. ¡Adiós! Has tardado tanto tiempo en prepararte que ahora ya casi no queda tiempo para jugar. Caillou se quedó triste por no poder jugar con Leo. ¿Estás preparado para tu cuento en la cama? ¿Esta noche puedes leerme tres cuentos en la cama, papá? No sé si va a poder. ¿Recuerdas qué ha pasado hoy al quedarnos sin tiempo? Depende de lo que tú tardes en prepararte. Ya sé, vamos a hacerlo como un juego. Cuando le dé la vuelta a este reloj de arena, tienes cinco minutos para prepararte para ir a la cama antes de que pase toda la arena. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Ya! Caillou quería que papá le leyera tres cuentos. ¡Lo he hecho! ¡He sido muy rápido, papá! Desde luego que sí, Caillou. Esto se merece tres cuentos en la cama. Caillou estaba muy contento de haberse preparado a tiempo. ¡Me gusta este juego, papá! Érase una vez un niño pequeñito llamado Caillou, que solía tardar mucho tiempo en hacer las cosas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡C'mon!